Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Relatos Sonoros en Imagine Café. Hoy con Alejandro Guillán Bayuca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por venir. Vamos a hablar de tu trayectoria, vamos a hablar de tu música y vamos a hablar también de la singularidad de tu proyecto. Para simplificar, la historia es fácilmente resumible, pero luego es mucho más complejo en el fondo, de ahí que queramos tener esta charla en profundidad. Tú eres productor de música electrónica, con la particularidad de que incorporas innumerables referencias al folclore de tu tierra, al folclore gallego. Yo quería empezar preguntándote una cosa. El proyecto Bayuca es relativamente joven, unos cinco o seis años, al menos desde que apareció la primera canción, con fecha de 2017 o 2018 más o menos, en plataformas tipo Spotify. Y tú eres también joven, bueno, al menos mucho más joven que yo. Esto quiere decir que más o menos tú comenzarías el proyecto Bayuca cuando tendrías unos 25, 26, 27 años. Pero imagino que tú ya habías empezado a hacer música antes y, por supuesto, a escuchar música. ¿Cómo eras tú musicalmente antes de Bayuca? ¿Quién era Alejandro? ¿Qué le gustaba? ¿Qué tipo de música escuchaba, hacía? ¿Por dónde te llevaba el corazón? Pues empezar Bayuca fue también como una manera de encontrarme musicalmente. Siempre fui muy ecléctico. Yo creo que ya pertenezco también a una generación en la que no creces solo escuchando un estilo, sino que ya vas bebiendo de muchas fuentes. Entonces, todo el auge de la música en internet me pilló en una etapa de unos 12, 14 años. Entonces, a partir de ahí ya es como que vas captando ideas de muchos lugares. Empecé teniendo un grupo con unos amigos, luego empecé un proyecto yo solo y me di cuenta ahí sobre todo de que podía hacer música yo sin necesidad de contar con más gente. Y eso también fue algo que me ayudó a seguir, ¿no? Porque cuando ya dependes de otra gente, de quedar, de esta parte más social, te puedes quedar por el camino. Pero, no sé, siempre estaba en mi casa haciendo música, probando. Hasta me atreví a cantar, tenía un proyecto de pop y llegó un momento en el que quería explorar una parte más electrónica, pero también estaba en mi mente esa parte más gallega y de alguna forma creía que sí que se podía juntar esos dos caminos, sobre todo por este tema tribal que tiene mucha relación, ¿no? La música tradicional, cuando había un grupo de gaiteros o un grupo de pandereiteiras en una fiesta, eran las que animaban y las que te llevaban a ese trance, ¿no? Que hoy en día, pues igual lo hace un DJ o una banda, ¿no? Entonces, creo que al final había muchas similitudes que podían juntarse ahí para por lo menos explorar, ¿no? Tú eres de Catoira, que es una aldea, un pueblo. ¿Cuáles son las dimensiones de tu localidad natal? 3.000 habitantes, o sea, ya es un pueblo... Un pueblo grande. Un pueblo, sí, sí, sí. Entonces, claro, ahí supongo que en estas comunidades más rurales, más pequeñas, todo lo que es la tradición está mucho más viva que en una ciudad que... A ver, yo he estado en Galicia y he estado en Santiago de Compostela y se nota, digamos, que una galleguidad, si me permites la expresión, ¿no? Pero imagino que eso debe ser mucho más intenso en localidades pequeñas. Y antes lo estabas comentando. Toda la parte del folclore, desde niño, ya era algo que te comunicaba algo o es algo que se te despertó más tarde. Creo haber leído alguna entrevista tuya en la que decías que más adelante, viviendo en Santiago de Compostela, tuviste ya una primera morriña, ¿no? Y quería saber cuál era el proceso. Si es algo que se despierta de golpe por la ausencia o es algo que se va dando durante el tiempo hasta que llega un momento en el que hay una cierta sentimentalidad y madurez que te lleva a decir ah, pues quiero regresar a esto que lo tengo, digamos, que hay profundamente en el alma pero que todavía no había salido. Sí, hay un poco de eso, ¿no? De querer regresar a algo que cuando era más pequeño disfrutaba, ¿no? Que era, pues, yo tocaba la gaita, me gustaba escuchar mucha música folk, sobre todo. No tanto música tradicional en sí, no estaba tanto en ambientes en los que la música tradicional estuviera como más viva, sino que era más también escuchar esas mezclas que llegaban de esos momentos, de los 90, de principios de los 2000, ¿no? Y llegó un momento en el que de alguna forma quería regresar ahí y llegó cuando empecé a estudiar en la facultad, sí. Fue como el primer acercamiento a eso y también con el compañero de piso que tenía en ese momento, no sé. Recuerdo un día que estábamos tomando una cerveza y me dice las pandeireteidas son el futuro, o sea, con eso, en algún momento alguien tiene que hacer algo que, o sea, tienen una fuerza y yo, no sé, estaba así que, vale, vale, vale. Y tampoco en ese momento, ¿no? Y volvimos a tener esa conversación y, no sé, algo se me quedó ahí en la cabeza que al final, pues, apuesto por eso. Pero tú en los 90 eras niño, ¿no? Eras muy joven, pero ya te llegaba, yo qué sé, voy a hacer unas menciones al azar. Tú ya conocías, por ejemplo, la música de Luarna Louvre, por ejemplo. Ya tenías esa referencia. Sí, porque mi padre tenía muchos discos de música gallega y al final era lo que se escuchaba en casa y en el coche. Y también era una época en la que el folk gallego tenía un peso importante en la... No sé, no sé, se desarrollaban mucho esos proyectos fuera, ¿no? Luarna Louvre, Carlos Núñez, Milladoiro. Muchas veces me preguntan hoy en día si creo que hay un panorama gallego ahora mismo que sea el mejor de la historia. Y yo siempre digo que creo que falta mucho para llegar a las cuotas que se llegaron a finales de los 90, principios de los 2000. Es que es cierto que en aquella época explotaron muchos proyectos y particularmente en España hubo, digamos que, una recepción bastante grande, no únicamente a la música gallega, sino también a músicas muy periféricas, o sea, a músicas más cercanas como, por ejemplo, la música portuguesa, ¿no? Todo el resurgir que hubo del fado en los 90 y luego también todo el boom que parecía muy sectorial, pero era importante, de toda la música celta, ¿no? Que al fin y al cabo es una conexión cultural histórica muy grande con Irlanda, Escocia y Italia. Y en los 90 esto era muy popular. Y en cierto punto, hasta cierto punto, es posible que incluso la escena gallega de raíces modernizadas tuviera, digamos que, una aceptación por parte, no únicamente del público gallego, sino de todo el Estado a través también del boom de la música celta. La música celta también estaba en tu casa, la música irlandesa, escocesa, o... Irlandesa un poco, pero tampoco mucho. Mi padre escuchaba música gallega y poco más. Te lo digo porque, claro, escuchando tus discos, las referencias y tal, muchas veces me suena muy gallego, con lo poco que yo sé de música gallega, pero hay otros temas en los que detecto una raíz un poco más celta, ¿no? Es decir, esto me suena ya no tanto a gallego, sino a irlandés. Creo que esa conexión está en Galicia, entonces también esa influencia llega, y al final en el momento en que tú juegas con una gaita, juegas con una flauta, esa conexión siempre está, no sé, creo que hay una parte espiritual que me conecta mucho con el mundo celta y luego otra parte más de tierra que me conecta más al sur, ¿no? Es como esos dos puntos también que aparecen en Galicia, ¿no? Yo lo entiendo así, sobre todo todo el tema de, digamos, de las letras, de las historias que aparecen en la música popular, para mí están más conectadas con ese espíritu, ese mundo más celta, y en cambio la forma de tocar, sobre todo de las panderetas, de los instrumentos de percusión y la forma de cantar, para mí beben mucho más del sur, sobre todo del norte de África, ¿no? Creo que si uno va a Marruecos y escucha música gallega, ve que hay mucha conexión ahí en realidad. Y a la parte electrónica, ¿tú cómo llegas? ¿Llegas por método? Porque te empiezas a interesar por la producción para hacer lo que sea, porque al fin y al cabo, ¿no? Trabajar con una DAO te sirve para hacer cualquier tipo de música, o en algún momento descubres la música de club, ya sea por una cuestión generacional, ya sea por una cuestión de... Te arrastran compañeros, ¿no? Del colegio, del instituto, de lo que sea. Es decir, ¿tú cómo llegas también a producir beats y a buscar esta parte más bailable y abstracta y futurista? Porque también hay una tradición electrónica gallega interesante de la que podemos hablar. Sí, yo empecé con un programa de partituras, se llamaba Guitar Pro, y me lo había bajado para... No sé si recuerdo qué era... Sí, estaba aprendiendo a tocar la guitarra, entonces me di cuenta de que si me ponía a dibujar notas ahí, pues podía hacer canciones en realidad, ¿no? Fue como... No sabía ni que... No conocía programas ni nada, era como todo así muy primigenio. Y incluso al principio, como que me grababa los midis ahí en el Guitar Pro y luego los mezclaba con mi primo tocando la guitarra, era como una cosa así muy primigenia. Y luego ya vas descubriendo que hay DAOs que te permiten ya generar un formato y un sonido un poco mejor, vas evolucionando sobre eso y bueno, ya a partir de ahí, también me di cuenta de que esos sonidos que aparecían ahí estaban más cerca de la música electrónica, que era algo que también me estaba cada vez interesando más, ¿no? A mí me pilló todo el boom del indie, de Strokes, Franz Ferdinand y todo esto, con 15, 16 años, y de esos grupos que iban apareciendo, los que más me gustaban eran los que llevaban sintetizadores o metían algún sonido más electrónico, ¿no? Y fue también empezar a tirar de ahí a buscar grupos que estuvieran más cerca de la electrónica, no tanto del club, sino que utilizaran sonidos electrónicos. Y fue como un poco el principio de todo eso. Y, por ejemplo, también en aquellos años es cuando empezó a aparecer una primera fusión entre ritmos electrónicos y músicas de la periferia occidental, africanas, del norte de África, del oeste, sudamericanas, etc. Es la época en la que aparecen productores como Diplo, artistas como Mía, que en cierto modo también se acercan a lo que más adelante harías tú como Bayuca, que es mezclar lo más tecnológico con raíces locales, ¿no? Ya fueran de Sri Lanka, ya fueran de Túnez, ya fueran del Perú o donde fuera, ¿no? ¿Eras consciente de todo aquello o llegaste un poquito más tarde a descubrir que empezaba a haber un movimiento global ya no de exportación de escenas locales, sino de fusión de lo local con lo ultra tecnológico? A mí, aquí sí que me... Cuando escuché el primer disco del Guincho sí que fue como también un boom, ¿no? De que a través de samples, de músicas, en este caso músicas más latinas, más caribeñas, se podía hacer algo diferente, ¿no? Fue como algo también que se me quedó ahí, ¿no? Esa idea más del hip-hop de samplear y de crear sobre eso que en el primer disco de Bayuca fue un poco la base de mi propuesta, ¿no? De revisar esos discos que justamente tenía por casa, de que escuchaba a mi padre, ver qué podía sacar de ahí para crear algo nuevo, ¿no? A veces le cuentas a la gente que utiliza samples y piensan que estás pillando una librería de sonidos que alguien preparó y que tú pones eso en un programa y suena, ¿no? Y para mí, en cambio, no. Es una búsqueda de pequeños loops, incluso de melodías que puedes destruir y crear algo nuevo, ¿no? Para mí la electrónica no es solo también utilizar un sintetizador, sino es también pillar el ordenador y a partir de ahí destruir sonidos orgánicos y llevarlos a otra idea, ¿no? O sea, que tú seguías la filosofía del crate digger, ¿no? Buscar vinilos extraños o que no conociera la competencia y extraer oro de ahí, ¿no? En tu caso, los discos de Milladoiro, ¿no? Que tenía tu padre en casa, que seguramente nadie más tenía, ¿no? Y ahí es donde tú descubrías, pues, este fragmento de Gaita queda muy bien con este beat y ahí vas... Esto supongo que en una etapa de formación era lo que hacías. ¿En qué momento percibes que tu discurso como Bayuca ya está empezando a adquirir un carácter? ¿Fue rápido o fue un proceso lento de maduración hasta que viste clara cuál era la fórmula que creías que podías seguir? Al principio, cuando empecé a hacer canciones, les enseñé a unos amigos y ni les dije que era yo. O sea, es como escuchar esto, a ver qué opináis. Incluso me puse una máscara en las primeras fotos de promo porque no estaba preparado todavía para saber si a la gente le iba a gustar lo que iba a escuchar, ¿no? O si de repente había unos puristas que, no sé, me fueran a incendiar por hacer eso, ¿no? Y fue una respuesta muy buena, la verdad. Como que al principio ya ves que la gente empezaba a conectar y también fue como una tranquilidad y una revelación de decir, vale, pues a partir de ahora puedo seguir creando, puedo ya mostrarme y ver qué camino encontrar, ¿no? Las primeras respuestas que recibías eran locales, es decir, de gente de Galicia o siendo, digamos, ya estando como estamos, ¿no?, en la era de Internet, recibías feedback de otros lugares. Sí, ya de otros lugares, desde el principio, porque también lo planteamos como algo que no se quedara en Galicia, que yo creo que fue una de las cosas claves de no creer que tenía que ser un proyecto solo para gallegos, sino que era un proyecto que los podía escuchar cualquier parte del mundo. Te lo comento porque hace unas semanas, hablando con un amigo periodista y comentándole que íbamos a tener esta entrevista, él no es gallego, pero está cerca, él es de León, ¿no?, de la zona norte de León. Y entonces él me decía, ah, Bayuca, a mí me gusta mucho, pero claro, porque yo también de joven pues he mamado, ¿no?, toda esa música tradicional de la zona y tal, dice, pero puedo llegar a entender que haya gente que le choque o que le parezca raro, pero lo curioso es que realmente a la gente no le chocan y le parece raro, al principio sí que hay un pequeño shock de decir, hostia, ¿qué es esto?, ¿no?, es decir, estas gaitas, estas panderetas, estos cantos, ¿no?, pero rápidamente ya conectas, ¿no?, con la idea e inmediatamente se convierte en algo muy atractivo, ¿no? Y entonces no creo que se haya una únicamente una cuestión emocional de raíces, sino que se convierte en otras cosas. Yo creo que la clave está en que al fin y al cabo tú lo que haces es construir canciones, es decir, hay un formato canción bastante deconstruido, pero también lo suficientemente reconocible, ¿no?, como para que percibas una estructura, ¿no?, donde normalmente hay incluso un estribillo. ¿Esto es consciente, esta búsqueda del formato canción? Yo creo que me sale y a veces intento... O sea, que es inconsciente, pero te sale muy bien. Intento salir de eso muchas veces, ¿no? Es justamente... Esto parece una canción, entonces voy a intentar que no lo parezca tanto, ¿no? Porque sí que me gusta la idea de salir, de esa idea de no hacer pop, ¿no?, en el sentido de hacer una canción de estrofa estribillo, ¿no? Y sí que tengo esa base de decir, vale, quiero acercarme al club, pero realmente no hago música de club tampoco. Es como que me quedo ahí en ese camino en el que me siento cómodo. A mí hay un aspecto de tu música, antes ya de empezar a hablar más específicamente sobre trabajos concretos, y es el hecho de que un elemento que está muy presente es todo el elemento mágico. Es decir, el folclore, sobre todo del norte de la península, tiene muchos elementos mágicos, ¿no? Los animales, la presencia de lo sobrenatural, las meigas, etcétera. Pero no es una magia así como muy, ¿cómo lo diría? No da miedo realmente, ¿no? Es una magia que genera una especie de encanto, de embrujo, ¿no? Como también se titula tu disco y que está muy enraizada y que hasta cierto punto es comprensible para quienes no somos de esa zona. Y tú lo enfatizas. Quería preguntarte por esta cuestión, ¿no? De lo sobrenatural, lo mágico, la brujería que hay en el folclore gallego, ¿cómo lo quieres canalizar tú en el proyecto? Si es algo que quieres enfatizarlo de manera muy consciente, si es algo que sale de manera instintiva, porque yo creo que le da un aura especial a las canciones. No es únicamente la forma, ¿no? De gaitas, panderetas, etcétera, sino que también hay ese elemento esotérico, por así decirlo, que flota y que creo que se percibe y que es importante. Sí, sobre todo con Embruxo es donde más exploré esta vía más espiritual y sobre todo siempre tuve claro que no me importaba entrar dentro de elementos o de historias que ya estuvieran muy manidas, ¿no? Porque yo quería dar mi visión de eso y creo que toda esa parte más cercana a las brujas, a las meigas, a lo espiritual, a lo sobrenatural, es algo que de alguna forma también se idealizó de una forma a veces que a mí no me gusta, ¿no? O se relacionó con proyectos musicales que tampoco me gustan, no sé más. Es muy mítico que grupos de metal tengan nombres de canciones tipo las mías incluso pero, claro, toda esa visión que le dan para mí me resulta muy de mentira, ¿no? Entonces también quería acercarme un poco más a un punto más terrestre y más de lo que realmente es todo esto, ¿no? Que es ir a los pueblos y que estas historias se contaban en los pueblos y que realmente tú vas a... Cada vez es más difícil, ¿no? Pero esas brujas realmente existían, ¿no? No como brujas en sí sino como señoras de aldea que eran ancestrales, ¿no? Y que de alguna forma el mundo que conocemos hoy en día de esa conexión de internet, de estar en la otra punta del mundo con un clip, eso no existía, ¿no? Aún esta semana estaba con con Joel López, él tenía un tío abuelo que era Oceco dos Vilares, un violinista y cantante muy reconocido en Galicia y, bueno, claro, apareció una historia que le contaba su abuelo y su tío de cuando vieron el primer avión, ¿no? Y es como, vale, o sea, hay gente que realmente estaba mucho más aislada que lo que conocemos ahora, ¿no? Y cuando había ese aislamiento estas historias y esta forma de entender el mundo era totalmente diferente. Yo aquí ahora voy a parecer un freak absoluto y pido perdón por ello, pero yo, por ejemplo, la primera vez que escuché Beleno, donde hay toda esa referencia a la serpiente, me acordé, y perdón por decir esto, de un libro que leí hace un tiempo de Fernando Sánchez Drago que hablaba de la importancia que tenía la figura de la culebra y de la serpiente en la mitología del norte de España y que estaba asociado con una parte espiritual y así como muy oculta, y que la serpiente o la culebra también podía ser un espíritu beatífico. Entonces hice una conexión muy tonta de, hostia, leí una vez que la figura o la idea de la serpiente era importante en el folclore del norte y me encuentro con esta canción donde la protagonista es la serpiente, que es una metáfora también del veneno de los seres ajenos. Entonces hice una conexión muy rara. Entonces, ¿me estoy flipando o voy por algún lado bueno? Hombre, yo supongo que... Teniendo en cuenta que yo no soy folclorista y no sé si tú lo eres, pero vamos. Yo ahí no me meto mucho porque... Vale, he quedado como un friki aquí. El tema del folclore y de lo tradicional es muy curioso como en Galicia es muy diferente a otros lugares. Hay veces que pensamos... A mí me pasaba al principio, era como que estás rescatando algo que está totalmente olvidado. En Galicia está muy viva toda la tradición, por suerte, y ahí se respira todo el ambiente de la música. Eso está en los pueblos, gracias, no sé. Y en cambio, en otros lugares entiendo que eso se está perdiendo y la situación es muy diferente. Entonces, a veces, también, si no eres gallego o si no eres de un lugar en el que la tradición está tan viva, es difícil entender cómo en otros lugares en los que se está perdiendo se enfoca de otra forma. Y a mí también, a la hora de hacer música, lo veo que para mí es diferente eso. Es como, vale, puedo también destruir todo esto porque sé que eso está ahí de alguna forma. Sobre todo esto que tú estás diciendo, hay un cliché, una expresión que se dice continuamente, pero creo que refleja hasta cierto punto lo vivo que debe estar en Galicia esto que tú comentas, que es la famosa expresión yo no creo en las meigas pero a ver las ailas. Es decir, que aunque puedas, digamos, tener un pensamiento más racional, sabes que eso está muy vivo en la cultura de los pueblos y que las meigas existen, aunque no creas en ellas. Tú crees en las meigas, imagino, ¿no? O no. Yo no sé qué decirte. Pero a ver las ailas, ¿o no? Yo creo que sí. Bueno, pues ya estamos, ¿no? Igual no de la manera que pensamos, pero sí. O sea, creo que creo en el espíritu de ciertas personas en relación a estos mitos y que al final son más reales de lo que muchas veces pensamos. Ahora ya un poquito más... Cada vez quedan menos, eso sí. Ahora ya un poquito más en serio, tu proyecto hasta ahora ha explorado mucho el folclore gallego y yo quería preguntarte si tú crees que Bayuca puede ser extensible por ejemplo a folclores colindantes, Asturias, el norte de León o incluso trazar lo que antes comentábamos, la línea céltica que lleva hasta Normandía, Bretaña y el mundo de Irlanda y Escocia. Tú has tocado mucho en Reino Unido y allí digamos que hay una conexión también en algunas partes del territorio con el folclore que tú tocas. Es decir, hay una cercanía. Aquí igual tendrías que convertirte en un folclorista o en un nuevo Alan Lomax y es decir, voy a investigar folclores ajenos para incorporarlos. Sería un trabajo mucho más arduo pero quizá también esté dentro de tu curiosidad y de tu proyecto. Quería preguntarte si es algo que estás haciendo, aspiras a hacer en el futuro o directamente dices no. Yo me quedo únicamente en Galicia que es lo que conozco y es lo que puedo tratar con respeto. Con el futuro no sé qué va a pasar. Sí que tengo interés en lo que está más cerca de mí. Portugal, Asturias, León. Eso sí que de alguna forma me conecta porque creo que hay muchos elementos en común y sí, estoy totalmente abierto y con el norte de Portugal ya hay ciertos trabajos en los que estuve haciendo y de León y de Asturias igual. Estoy ahí con un disco en relación a la montaña de León que a ver si avanzamos en eso y puede salir. Pero sí, eso me interesa bastante. Irme más allá ya no sé si... A día de hoy no me veo porque ya es como estos productores viajeros que de alguna forma a veces me tiran un poco para atrás. cuando falta ese punto de conexión que en mi música se refleja creo en entender los ritmos sobre todo. Y es algo... Ese sí que es un piropo que me gusta que me digan. Es como... Es que estás entendiendo lo que estás haciendo y eso creo que es importante y lo puede hacer alguien no tienes que nacer en el lugar puedes vivir un tiempo y conozco amigos que sí que igual de repente se fueron a vivir a México seis años y conectaron con eso. Pero no me veo tanto en mi casa buscando música de Rumanía y haciendo algo sobre eso. Pero bueno, quién sabe. Muy bien. Una de las preguntas que yo me hacía al estar preparando la pregunta es ¿cuánto recorrido puede tener un proyecto como Bayuca teniendo en cuenta que claro tu trabajo se centra en un objeto muy concreto que es el folclore gallego que aunque pueda ser muy amplio al fin y al cabo es una cosa finita es decir tiene unas dimensiones tiene mucha hondura pero es lo que es tampoco no tiene una vastedad tremenda pero por otro lado esa hondura que tiene este folclore significa que se le pueden dar muchas vueltas y se pueden buscar muchos ángulos no sé si es algo en lo que tú has reflexionado al respecto porque independientemente de que como nos has dicho estés explorando folclores colindantes el folclore gallego sigue siendo la base del proyecto ¿temes que en algún momento se acaben las opciones o por el contrario tienes claro que esas opciones van a estar ahí durante mucho tiempo? es decir ¿hasta qué punto es hondo este folclore en el que tú buceas? Yo lo que voy viendo es que estoy tomando ciertos elementos como parte de mi identidad como artista y quiero seguir explorando músicas diferentes o haciendo lo que sea en el futuro pero manteniendo estos elementos o por lo menos esa es mi idea a día de hoy igual de repente cambio de ritmos o exploro otras cosas pero me gustaría seguir utilizando ciertos instrumentos por ejemplo que de alguna forma me mantienen unido a mi tierra no me veo otra vez haciendo otro embruxo o haciendo otro solpor quiero seguir explorando y al final forma parte de mí también de no repetirme es como el reto ese de avanzar en otra dirección pero creo que sí que hay elementos que quiero seguir manteniendo Has mencionado tus dos álbumes me gustaría hablar más en profundidad sobre ellos Solpor incluye tus primeras canciones los primeros temas que publicaste ¿cómo percibes ese disco ahora? Yo escuchándolo y sobre todo comparándolo con Embruxo lo encuentro muy inicial es decir sobre todo porque Embruxo y ahora hablaremos de ello es un salto hacia arriba tremendo que quizá incluso deja en un lugar no me gusta utilizar esta palabra pero la diré peor de lo que realmente es o sea es un gran disco si lo escuchas sin la referencia posterior pero claro Embruxo es un salto tan grande que parece como un disco más de buscar ¿no? qué es lo que quieres hacer ¿tú cómo te percibías en ese momento y cómo lo percibes ahora? Pues era yo lo definía también como una forma de explorar ahora no recuerdo si eran nueve canciones creo que eran nueve era como nueve caminos a los que podía los que podía seguir ¿no? era como todo lo que me fuera capaz de hacer lo iba a meter en ese disco y a partir de ahí tener como caminos a los que a los que explorar ¿no? y obviamente era un disco más inicial pero también tiene esa frescura de algo mucho más espontáneo ¿no? y también me quedo con ese recuerdo de un primer disco en el que me dejé llevar y no no me importaba lo que lo que fuera ¿no? no sé no era como un concepto concreto que sí que es en Brusho en Brusho ya tiene una dirección más definida y Solport es un disco mucho más abierto ¿dónde está el secreto del cambio de sonido de Solport a en Brusho? porque me flipa cómo suena en Brusho o sea de textura de mezcla de producción ¿cómo lo hiciste? ¿trabajas las bases o sea los sonidos electrónicos lo utilizas o sea te basas únicamente en herramientas digitales has incorporado también hardware ese sonido comprimido y tan potente es deliberado ¿cómo explícanos un poco cómo trabajaste esta parte estética sobre todo la electrónica luego hablaremos de la otra parte yo tuve un bueno claro yo cuando empecé a hacer música pues te bajas un programa ilegal obviamente sí lo hacen todos los productores y entonces de esa forma también es como que puedes descargarte un montón de instrumentos de librerías tienes ahí un montón de gigas y yo cuando trabajaba con eso sentía que no era real era como no me pertenece y llegó un momento en el que borré todo lo que tenía me compré una DAO y empecé a comprar algunos plugins y solo trabajar digamos lo que es del ordenador con eso pero sí que empecé a trabajar con máquinas a comprar cajas de ritmos y sintes y si no las compraba muy al principio había amigos que me dejaban para grabar y sí que tenía claro que la parte electrónica tenía que ser analógica y esto ya desde Solport en Solport puede haber algo digital pero casi nada y en Embrusio ya no hay nada es todo analógico y orgánico y orgánico todas las percusiones gallegas las grabamos en estudio pues yo tenía la duda porque a veces me sonaba tan pulcro que pensaba que podía haber una parte digital pero por otro lado había algo que me transmite la música que me decía esto no puede ser 100% digital entonces tú has conseguido con herramientas analógicas que suene con un brillo de alguna forma también la parte orgánica la trabajé como para llegar a tener mis propios samples pillar las grabaciones que hicimos y de hecho ya grabábamos golpes porque yo quería samplear por ejemplo quería samplear un pandeiro entonces grababas todos los golpes del pandeiro incluso redobles y eso lo montabas en un sampler y podías trabajar sobre eso cambiar el pitch y fue un trabajo que me apetecía muchísimo hacer y que de alguna forma no sé es como muy agradecido cuando tienes tus propias librerías creadas de esa forma estas librerías por ejemplo te las creas invitando a alguien que sepa tocar el pandeiro a tu estudio o hacías como los antiguos etnomusicólogos que iban a grabar temas de blues en los años 20 y 30 te vas ahí a los pueblos y vas preguntando a la señora señora cánteme una melodía y tú la grabas y luego quizá alguien la reinterpreta pero llegaste a hacer ese trabajo de irte a explorar no lo hice porque hay mucha gente que hizo ese trabajo de cosas anteriores que creo que es un trabajo increíble y de alguna forma también sentía que eso había que evolucionarlo no quería volver otra vez al inicio de todo de irme a los pueblos y sobre todo no encontrarme ya las señoras que había hace 30 o 40 años entonces sí que me metí en los cancioneros hay muchos que tienen las grabaciones originales que las puedes escuchar en internet en el Museo del Pueblo Galego está el cancionero de Dorothy Shubar y Anton Santa María entonces eso sí que fue algo que me interesó más como ir a esas grabaciones de hace 30 o 40 años para encontrar samples ahí y la parte de percusión sí que ya fue como meternos en estudio también la suerte de conocer músicos que de repente controlan los instrumentos tradicionales a la perfección y aprovecharlos para eso ahora que has mencionado todo esto me he acordado de una pregunta que al final no me la he apuntado en la chuleta pero que viniendo hacia aquí me decía a mí mismo que podía ser original igual es una fricada también como algunas cosas que yo pregunto pero por ejemplo tú te has planteado también incorporar a tu proyecto en algún momento de la manera que sea también toda la música antigua gallega es decir la música de la época medieval las cantigas de Santa María todo el legado de Alfonso X el sabio está bastante ya tocado eso bueno claro está tocado en el repertorio de la música antigua y tal pero con bits electrónicos es decir un Jordi Savalle remixed by Bayuca yo no lo escuché nunca y me molaría sí nunca no me lo había planteado la verdad planteatelo sí hazme el favor bueno no es una idea así como atrevida pero claro evidentemente si tú escuchas música medieval y alguna he escuchado claro encuentras muchos patrones parecidos con el folclore que todavía que todavía queda y es el que tú has incorporado en el disco entonces como esas relaciones son bastante lógicas pues lo que pasa es que sí que queda un poquito más cultureta y más snob voy a samplear música medieval de los trovadores y tal y eso quizá te tire un poquito para atrás igual dentro de unos años cuando seas ya más mayor y todo eso pero bueno ahí queda la idea en Embruxo son importantes las colaboraciones que haces la más notable es la de Rodrigo Cuevas por la resonancia que ha tenido el proyecto de Rodrigo también en todos estos años tú le buscaste deliberadamente a él para cantar os conocíais ya de antes por la proximidad él también vivió en Galicia durante un tiempo cómo creas estas alianzas por ejemplo los nombres de Lila Aina y Cristian Silva yo no estoy familiarizado con ellos con Rodrigo sí pero quería preguntarte por estas alianzas que tú creas y cómo se llegan a ellas pues yo llego por amistad normalmente y también por un poco por afinidad o por interés mío más que por un tema no sé de brillo artístico no busco un hype con las colaboraciones y creo que al final me siento más como un descubridor casi de artistas o de voces que de colaborador de gente de primera línea por así decirlo lo de Rodrigo sí que nos conocimos y primero me buscó él a mí para su disco y la cosa se quedó ahí al final no llegamos a trabajar y quedó como las ganas de hacerlo entonces cuando estaba trabajando en este tema lo llamé y le dije mira tengo este tema para hacer creo que molaría que lo cantaras le flipó la idea entonces empezamos ya ahí a darle una vuelta a adaptarlo a su voz a buscar también que la letra cuadrara con algo que estuviera más relacionado con él en este caso acabamos haciendo una una copla en castellano otra en gallego y otra en asturiano entonces se quedó ahí como una alianza muy bonita antes has comentado que has estado colaborando hace nada con Xoel López creo que nos expliques porque nos lo has explicado antes en privado pero es interesante porque esto era una colaboración instigada por una fundación en Santiago ¿era? en Coruña en Coruña perdón perdón a los coruñeses por el lapsus explícanos cómo llegáis a esta colaboración y sobre todo a mí me interesa saber si de lo que habéis estado haciendo se puede derivar algo nuevo algo digamos sí sale un tema que ya lo están poniendo en la radio y creo que se publica en 15 días más o menos y lo de Xoel fue algo muy curioso porque él como decía es el el sobrino de Ocego dos Vilares que curiosamente yo sampleo en Solpor en el primer disco en el tema Muño la voz que aparece es de su tío abuelo entonces cuando nos conocimos lo primero que me dice fue tú sampleaste a mi abuelo y me quedé así como fue como porque claro el tema de los samples muchas veces es como bueno juegas un poco ahí en la al límite no sabes si te está diciendo tú profanaste a un familiar mío y me las vas a pagar o tú has sacado del olvido a mi abuelo gracias tío dame un abrazo ¿cuál fue la sensación primera que te dio? que te quería pegar o que te quería abrazar no fue más la segunda sí parece buen tipo yo no lo conozco pero vamos parece adorable yo me quedé flipando la verdad cuando trabajas con alguien también conoces esa parte humana que es muy desconocida para la gente desde fuera o sea él ya lo parece pero cuando lo conoces más y con Rodrigo pasa algo similar por eso también que acabamos volviendo al estudio y a trabajar sobre más música el último lanzamiento tuyo son los remixes de Embrusho me parece un proyecto interesante porque esos remixes están hechos por gente que es de un ámbito completamente distinto a mí me gustaría por ejemplo incidir en el hecho de que hay un remix de Matías Aguayo que es un productor que a mí me ha interesado siempre muchísimo para quien no conozca Matías Aguayo él es un productor histórico del tecno alemán él es de origen chileno no sé si se volvió a vivir a Chile no sé dónde reside ahora mismo anda un poco entre Alemania y Chile y me gustaba mucho lo que él hacía al principio de todo en el proyecto Closer Music que era un tipo de tecno muy alemán pero con con una emoción así como muy palpable y luego cuando empezó a hacer música en solitario él empezó a recuperar folclore chileno en un contexto tecno y también hizo algún que otro tema muy irónico y muy interesante entonces me parecía que era una muy buena elección que alguien que había trabajado también la mezcla de electrónica y folclore en un ámbito muy diferente al tuyo se acercara a tu proyecto la conversación con él cómo fue es decir cuando buscasteis a Matías Aguayo qué buscabais y lo que incluso me parece más interesante qué creéis que buscaba también Matías a la hora de aceptar este trabajo porque no creo que lo hiciera exclusivamente por dinero creo que también tenía que haber ahí una motivación artística de decir hostia este es un folclore que quizá yo no conozco pero que puede jugar muy bien con lo que yo hago y es un reto artístico interesante cómo fue esa conversación yo creo que muchas veces cuando aceptas hacer un remix es porque encuentras algo de lo que le puede sacar jugo y un poco creo que fue el caso de Matías y yo contacto con él porque de alguna forma es uno de los productores que más al principio me marcaron por así decirlo o sea como que cuando hacía las primeras sesiones ya un poco más metido en esa relación entre electrónica y folclore él siempre aparecía en esas sesiones y así un poco pensando en poder contactar con alguien que estuviera en ese mundo digamos me vino su nombre a la cabeza y también a través de un amigo que había estado en la Red Bull Music Academy le había dado una charla entonces yo le pedí su número a ver si era posible poder contactar con Matías y nada también o sea un tío que nada le pasé el remix el tío fue encantador y aceptó poder hacerlo una última colaboración de la que vamos a hablar es muy reciente Carlos Núñez en Solsticio que es el último tema que has publicado por lo que comentabas al principio de la entrevista los discos de Carlos Núñez estaban en la colección familiar imagino que ha sido muy importante para tu formación Carlos Núñez en los 90 pegó un pelotazo tremendo era omnipresente inició la moda de los gaiteros electrónicos virtuosos y que iban más allá del folclore y se convertían en estrellas del pop fuera de Galicia hay mucha gente que se tomó a Carlos Núñez un poco a broma me imagino que tú te lo tomaras muy en serio y la colaboración que habéis hecho a mí me gusta mucho porque la utilización del recurso de la gaita casi como un drone que recorre toda la canción me parece muy muy inteligente porque suena la gaita pero no suena 100% folclorista también un poco como lo que se identifica con lo que es el proyecto de Carlos Núñez me gustaría saber cómo llegaste a él si te intimidó al principio o si ya lo conocías previamente si fue algo que te supuso mucho respeto cómo fue a ver yo creo que al final cuando hay una figura tan omnipresente en todos lados pues es normal que la gente al final se tome estos memes como con artistas pero claro para mí él siempre fue un referente y estamos hablando de alguien que llegó a tocar con los Rolling Stones por ejemplo en Nueva York entonces es como una figura bastante sorprendente y hombre si nos tomamos la gaita como un instrumento serio él es el número uno de ese instrumento en eso no hay duda yo flipé cuando lo pude conocer verle tocar realmente ves que es un virtuoso y que es alguien que tiene un conocimiento que nadie más tiene a ese nivel claro yo cuando empiezo con Bayuca y muy al principio pienso ¿con quién molaría colaborar? siempre sale su nombre y de alguna forma lo quería tener guardado era como no quiero dar este paso no quiero de repente ahora que estoy empezando que me diga que no y que nunca más podamos colaborar entonces eso se fue quedando ahí hasta que al final fue él el que me llama a mí para participar en su disco hizo un disco de los no sé si son 20 años o 30 años de su primer disco de Hermandad de las Estrelas tiene que ser 30 porque es de principios de los 90 y me llama para participar en ese disco entonces empezamos a hacer la canción para que entrara ahí pero no cuadraba muy bien por estilo era como un poco más alejado de lo que era el resto del tema se quedó ahí guardado y unos meses después decidimos ya retomarlo como un single y tenía mucho más sentido que saliera de esa forma porque se alejaba mucho de su música y también de alguna forma era como alejarme de lo que llevaba haciendo hasta ese momento porque nunca me había atrevido a utilizar la gaita como elemento principal era como algo que no había sido capaz era como un reto al que no llegaba y al final cuando metes electrónica con una gaita es muy fácil que suene a los 90 sobre todo esta mezcla casi de Eurodance con gaita que nos recuerda un poco más a Evia a este tipo de proyectos que yo no quería hacer entonces era como me costaba llegar a un punto que me gustara hasta que pude hacer esto con Carlos sobre todo porque era basado en una grabación que él había hecho con una gaita antigua basada en la música del norte de Portugal entonces me proponía directamente utilizar esa gaita ya grabada para que yo jugara no era como grabar una gaita nueva sino tener esa grabación que él había hecho años atrás y que no había conseguido nunca tampoco sacar ¿Hasta qué punto tú o crees que Bayuca es responsable moralmente de que hayan surgido proyectos como Tanshugueiras es decir ¿crees que el boom Tanshugueiras habría sido posible sin que tú hubieras abierto la puerta antes o hubiera surgido igualmente porque había un clima en Galicia que ya llevaba hacia este Yo creo que sí que es verdad que lo que yo he hecho es como ya un poco educar el oído a que unas pandileteiras no suenen tan raras por primera vez pero sí que a veces me preguntan si lo que están haciendo ellas es como algo que de alguna forma repercute en la música gallega yo creo que es un paso más hacia lo que la música gallega está consiguiendo que es ir creciendo poco a poco pero claro yo hago mi camino como que creo que por ejemplo la gira que estoy haciendo este año me hubiesen llamado igual aunque no existiera ese fenómeno creo que también es interesante como que cada artista gallego acaba encontrando su camino y que no todos estamos tampoco en el mismo circuito y que se puede tanto triunfar en la tele como también de otra forma te quería preguntar ¿cómo has percibido que tu música se recibe en el resto del mundo? porque claro tú vas por ejemplo a tocar a Sudamérica evidentemente no saben nada del folclore gallego es más igual a ti te llaman gallego pensando que eres español sin darse cuenta de que eres gallego realmente creo que eso debe ser gracioso para ti mira este gallego pues sí exactamente pero ahora ya fuera bromas ¿cómo puedes reaccionar a la gente? porque claro su reacción tiene que ser mucho más pura porque ya no está condicionada por un conocimiento o incluso por un prejuicio previo ¿no? entonces ¿cómo lo has visto? a mí me gusta mucho tocar fuera por eso porque de repente te encuentras con gente que muchas veces no tienen ni idea ni de dónde está Galicia ni la música que hay y si tú conectas con el público es súper natural no hay condicionantes de nada y es increíble ver eso ver esa conexión de la gente en Latinoamérica funciona muy bien la gente baila mucho pero bueno en Europa en cualquier lado es como los contextos en Galicia tienen otro otro sentimiento es como que se genera también una una conexión muy especial que no hay fuera pero cuando sales de Galicia encuentras esa no sé es como claro no están acostumbrados a esos sonidos pero pasa incluso aquí vienes a a Barcelona y y esa frescura que se que se respira en el público es algo que que a mí me atrapa para cerrar la entrevista decías al principio que tú de de más joven tocabas la gaita ¿sigues tocando la gaita? pues tengo que retomarlo porque las últimas veces que que la cogí si alguien me escucha ¿cuál es el secreto para tocar bien la gaita? te lo pregunto desde la más pura ignorancia ¿hay que tener buenos pulmones? ¿hay que tener buena coordinación boca-dedos? ¿cómo cómo es el el secreto de este instrumento? porque parece complejísimo es un instrumento bastante técnico entonces la práctica es importante pero luego también tiene una parte de resistencia grande ya no sólo en la respiración sino también en el brazo claro al final tú en lo que es el fold donde está el aire metido la intensidad y la digamos la estabilidad con la que aprietas va a hacer que el sonido esté más afinado o no entonces también ya si si te quieres poner muy técnico es es algo importante todo eso y si le le vuelves a a coger ahí el tranquillo a la gaita ¿te samplearías a ti mismo o nunca harías eso? una cosa que me molaría pero claro esto es como sería alguna vez sacarla y tocar en directo hay que estudiar hay que ponerse más ahí porque nos estamos perdiendo algo que puede ser potente ¿no? o sea ampliándote a ti mismo o sea ya no únicamente el demiurgo que conecta electrónica y folk sino generador de nuevo folk ¿no? serás el el sampleable para los bayucas de dentro de dos siglos eso estaría bien ¿no? sería una posibilidad interesante pues lo vamos a dejar aquí con este deseo ¿no? de que vuelvas a a retomar la gaita y sobre todo un deseo mucho más real que sigas innovando que sigas explorando caminos diferentes como has estado haciendo hasta ahora que no se agote el proyecto Bayuca que por lo que nos has contado parece que todavía me siento como que todavía tengo mucho que contar y es es algo que al principio tenía dudas no sabía si después de un primer disco ya estaba y y con cada proyecto también se me fueron abriendo nuevas vías y y es algo que me de alguna forma me me da una no sé como una unas ganas de seguir avanzando ¿no? que es algo que que al principio dudaba era una de las dudas más grandes ¿hasta dónde voy a llegar creativamente? y teniendo creatividad yo creo que eso eso puede ser para muchas veces pues nosotros y creo que hablo por todos querremos estar ahí escuchándote y nada te deseamos eso mucha inspiración mucha suerte y te damos las gracias por haber estado aquí ha sido un placer un aplauso para él por favor aplausos aplausos y